¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pato! 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 Pato Pato, Pato Bye, bye Pato, 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 Pato Give me five, give me five Give me five, baby, give me five Eso no es five, eso no es five Eso, muy bien, muy bien Oh, mi niño ¿Dónde se acostó a dormir a penita? Mente, papi Vamos a tu cuna, mente Oh, mi bebito chiquito Ahí voy, ahí voy Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado Sala down, ya la limpié Ahí está Y no hace falta mapear Pues no sé si quiero mapear ahora, no tengo ganas Estoy editando el vlog Ahí está Este, tengo que llevar Todas estas cajas A Comcast Que no las necesitamos Oh sí, esta televisióncita La quiero regalar Porque ya no la ocupamos Ni nada Y sirve, pero me da que tirarla No la quiero tirar Y ahorita voy a ver quién la quiere Adivinen qué voy a hacer de comer Así es Hot dogs Hot dogs Amigas Provecho a las que vayan a comer Ahorita les enseño mis dogs Limpian recogiendo un poquito la casa Estábamos viendo las noticias Lo de Larry Hernández Y la verdad que Pobrecitos O sea, uno sabe cómo son los promotores Y todo eso Y a lo mejor Larry, no sé No lo vería tan serio Hacer esas cosas No sé Pero bueno Le mando todas las buenas vibras A lo mejor no lo hizo Quién sabe Pero si sí Yo pienso que no lo vio tan serio Y pensó que está ok Hacer esas cosas Pero no Porque Son delito Y aunque a todos No nos falten ganas De hacer eso a veces A los que están trabajando Pues No se debe Mejor hay que firmar contrato Si no te quieren pagar Si no te quieren pagar todo tu Tu dinero Ir a corte De maldad Pero tomar la justicia Por tus manos Pues miren ahora Dónde está Esperamos que salga pronto No sé Estoy usando un tocino Que no sé si está bueno No No Olía bien Pero como que lo veo Pega A corte A ver ahorita Que lo pruebe Pollo Y vi Leo Ay papá No sé si está bien Entonces ya no se requiere De la anestesia general Que en otras ocasiones En otros años Era rigurosa Ahora solamente No Estoy de evitar Bueno más bien Estoy subiendo ya El blog A youtube ¿Qué es eso? No necesitamos anestesia general Porque no vamos a estar Haciendo incisiones En el pecho Como dicen muchas personas No me va a dar No ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Quieren? Ay Hot dog Hot dog Hot dog Como pueden ver Ya he terminado Mi hot dog Está bien Delicioso ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Te andas cayendo mucho Ahí anda Leo en el parque Perdón Mira Leo Leo Mira Correle Correle Motro ¿Cómo cae ahí? A ver Correle Cuidado Una Dos Tres Brinca Ay Es el monstruo Es el monstruo Brinca Dale pues Brinca Mira Mira Una Dos Tres Una Dos Tres Brinca Ayúdale Una Dos Tres Eso Ay 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 A ver Si se puede subir A ver Mira 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 Bien Que sabe Ok A ver A ver A ver Voy Miss So what's up puppy Hey Sammy I just wanted a little bit See this one's more fun than the other one than theial Put your back key Cuidado, Ángel. Cuidado, papá. ¿Qué es eso? ¡Eleona Jones, vaya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquilupiú! ¡Vámonos! ¡Muy, muuy, muuy! ¡Aquilupiú! ¡Aquilupiú! ¡Despacito! ¡Aquilupiú! ¡Aguí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira, papá, suéltate, suéltate! Mira Look, try it again, but put your feet in the air You're not old I'm going to try this There's a construction that goes over there It's my mom's turn Leo's dying and I have to catch him You're stuck as a mother You're going to put your feet up You're stuck as a mother That's so funny Oh my God, I'm going to come to monkey bars I was doing this when I was in school and I'm going to get a amputation here A month-old I can make a head I can do it Can't do this No! 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 Hey amigos! Estamos en el parque El ángel quiere que que columpiemos juntos así que el dice que ya se me olvidó pero ahorita lo voy a demostrar que no se me olvidaron Bye! Amalio en mi... Ya va! Ven! Miren ah, mi pelo oscuro Casi no me salió morado Le voy tomando su jugo Ven! Ven! Ven la nariz Lleva los ojos A ver La nariz La nariz Dile thank you papi Nyeaaah Uhhh Jajajajajajaja Aquí experimentando con el stick Leonardo, Leonardo, ¿dónde estás? Mira, está comiendo Leonardo, no No Gracias Yapa Looking at you Miren que bonito Atardecer Porque están los árboles estorbando Ahí está Es la que vamos a ver Y ya la empezamos a escuchar La encontramos La estación y allá está la película Ya se mira Así que a ver Nosotros No es bueno No, porque acaba de salir No les quiero arruinar Si la van a ir a mirar Ok, bye Ok, bye Bueno, no es que esté muy embresilado Bueno, no es que esté muy embresilado Es que cuando él está No más que estar en el brazo Y cuando no está él Que igual no más que estar en el brazo Pero conmigo Pero Leo lo prefiere a él Miren, se me mira más oscuro el pelo Me quitaron el audio de este video Porque los quita Amor, espérate Estamos bloqueando Este, quitan el audio cuando sale como una canción atrás Y me quitaron el donde dice que necesito lentes en el vlog ese Quitaron mi audio Y ya no lo puedo No sé cómo agarrarlo Le estoy tratando de quitar ese audio Pero Ni siquiera puedo oírlo Nada Ni es como que si yo quiero la música Es porque vamos oyendo el radio Y pues sale la música ahí Pero no es que yo la quiera en el video Este Yo no sé por qué les afecta Así de todos modos Es como publicidad para ellos Anyways Te voy a tratar de seguirlo arreglando Y A ver que pecas Una que está muy a gusto Ya listo para irse a la cama y todo A dormir Y que le piden lonche O sea, todavía no se acaba el trabajo Mañana voy a hacer Bueno, mañana les digo lo que voy a hacer Porque si no ya no voy a tener nada de que hablar Este, miren Voy a cenar un pan con leche Este Ya me estoy decidiendo a Mejor no digo nada Me voy a callar Bueno, voy a hacer Yo quiero unos tacos de frijoles para lonche Yo le iba a hacer una Ah, cierto Tacos de frijoles Este Dejen algo eso Y ahorita Nos vemos Amigas Yo me voy a dormir Me desayuné Me desayuné Me desayuné Me desayuné Cene cereal Del De este Honey punches De este cereal Me gusta con las almendras Este Y ya me voy a dormir Ya pues ya se acostó Los niños están dormidos Y es Tocho morocho por hoy Hasta mañana Muchas gracias a las Nuevas Suscriptoras Y suscriptores Este Si tienen canal de vlogs Déjenme saber Para suscribirme También A mí me gusta mucho ver vlogs Y no tengo nada más que hacer Más que la casa Los niños Pollo Comida Y ver vlogs Ok Nos vemos mañana Amigas Y amigos Bye Sale Buenas noches Ya Este Voy a echarme Una sopita rápida Y ya Vamos a desmaruchan Este Para Descansar poquito Voy a ir pegando Un poquito la gripe Pero no quiero que me pegue Porque cuando me pegue Me tumba Gacho Como Días Entonces Echarle sopa Echarle medicinas Y bueno Este A ver Ojalá Dios quiera No me pegue Me va a pagar De que me va a pegar Me va a pegar Eso no hay duda Ya cuando Pica la garganta Y me Empieza a dar tos Es porque ahí viene fuerte Gracias a Dios No me había pegado Desde diciembre Entonces ya Ya Yo creo que ya Ya era hora Para mi cuerpo Pero bueno Sale Buenas noches Ahí estamos en contacto Estamos viendo las noticias Ahí están las noticias Allá Allá está Etna Con su pelo Morado Yo siempre noto Mamá que no No dije nada ¿Por qué? Porque Quería esperar el momento Sale pues Estamos Buenas tardes No